canal contra hola armador 309 de 38 unidades por el canal ahora estamos con 32 18 por ciento menos muchos armadores están pensando vamos a invertir 45 días por el sur de américa o vamos a pasar por el canal abonando más dinero por tener prioridad la decisión tanto una como la otra quiere decir que los buques no sé si 45 días pero sí 15 días aproximadamente más o 10 días más van a tardar estar por américa esto quiere decir que la contra hola va a hacer que aquellos tripulantes y oficiales latinos con inglés puedan ocupar las plazas de sus colegas asiáticos puesto que no llega al relevo unido a que los vuelos cada vez son más caros siempre lo han sido américa en el pacífico casi casi no tenemos vuelos en el atlántico hay pocos y caros ahora mismo están subiendo un 31 por ciento en los últimos dos años esto quiere decir que aquellos queridos armadores teniendo latinos si la tripulación aprende inglés poco a poco van a ir diluyéndose y esparciéndose en esta flota que necesita tripulación local en candina estamos creciendo expandiendo tanto con mexicanos panameños hondureños peruanos venezolanos todo tipo de latinos ahora mismo si aprendéis inglés tenemos una opción la el aprender inglés perdón hoy en día es mucho más factible con la inteligencia artificial google te lo da gratis también en candina tenemos manuales pero lo que va a ocurrir ahora mismo es de que hay que prepararse para esta contraola así que aquí estamos en candina puesto que en el 2024 se puede tener una gran base de datos y defender el futuro y el costo más el talento o se puede sucumbir esto ya se ha visto en el pabellón español y otros muchos pabellones y armadores que o nos adaptamos a las nuevas circunstancias o los tripulantes van a irse con la contraola gracias saludos adiós